En esta temporada de heladas, tenemos que proteger a los niños y ancianos, alimentándolos bien, vacunándolos contra la influenza y abrigándolos con amor. Tú puedes prevenir de las enfermedades respiratorias. Las heladas y nevadas pueden ocasionar la muerte de tus animalitos. No olvides de almacenar forraje y aplicar vitaminas y medicamentos. También asegura y refuerza el techo de tu casa. Tú lo sabes, es necesario prevenir que lamentar. Infórmate, protege y abrígate. Prepárate Puno.